La máscara como seña de identidad. En Lisboa se ha celebrado el Festival Internacional de la Máscara Ibérica. Una cita que reúne muestras del carnaval de decenas de pueblos de Portugal y de nuestro país con la máscara como gran protagonista. La anarquía y la irreverencia toman las calles en esta octava edición del festival. Este año han participado localidades del centro y norte de Portugal, de Asturias, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Navarra y de Extremadura. Dice la tradición que estos personajes alegóricos con apariencia monstruosa proceden de ritos paganos que servían para ahuyentar los malos espíritus y atraer la fertilidad a la tierra. Este año el festival, el mayor de su género en Europa, ha reunido a más de 500 enmascarados y ha tenido como invitados especiales al grupo búlgado de Surbacari y a las caretas de Marajojipe, población brasileña del estado de Bahía. ¡Gracias!